¡Hola! ¿Qué tal, amiguitos? Bienvenidos a Relatos Misioneros. Estamos nuevamente con ustedes. Recuerden que estos relatos nos vienen desde la División Interamericana. Nuestras ofrendas del décimo tercer sábado de este trimestre son muy especiales, ya que ayudarán al desarrollo de centros de capacitación misionera en cada una de las trece universidades e instituciones de educación superior de esta división. Así que desde ya, te agradecemos. ¿Hoy sí? ¿Están listos? Comencemos con nuestro relato para este día. Hoy volveremos a viajar a Trinidad y Tobago. El ombligo salido Matías, de Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, nació con lo que algunas personas llaman ombligo salido. Aunque su ombligo ciertamente sobresalía, el médico dijo que no era que tuviera el ombligo salido, sino que parte del intestino de Matías sobresalía por su ombligo. No se preocupen, dijo el médico. Probablemente volverá solo a su lugar cuando el niño cumpla tres años. Pero el médico también le dijo a los padres de Matías que debían tener mucho cuidado para proteger el ombligo de cualquier daño. Si la piel recibía cualquier lesión, Matías podía enfermar gravemente. Los padres de Matías esperaron y oraron para que el ombligo se cerrara. Si no sucedía, el pequeño tendría que someterse a una operación. Y así pasó uno, dos y tres años. Y el ombligo de Matías no cerraba. El médico entonces dijo que tendría que operarlo. Pasaron tres años más mientras se preparaban para la operación. Pero durante todo ese tiempo, los padres de Matías, así como sus amigos de la iglesia, no dejaron de orar por el niño. Matías estaba asustado cuando su padre lo llevó al hospital. No quería que lo operaran. El médico le preguntó al padre de Matías si el niño tenía síntomas de resfriado. No, él está bien, respondió el padre. Qué bueno, dijo el médico, porque no podemos operarlo si está resfriado. Entonces Matías comenzó a toser en la sala de espera. Y el doctor se alarmó al escuchar al niño. No podemos operar si está resfriado, dijo el doctor. No está resfriado, le aseguró el padre. Simplemente está asustado por la operación. Pero el doctor negó con la cabeza. No podemos arriesgarnos, dijo. Tendremos que reprogramar la operación. Matías sonrió de alivio al escuchar la noticia. Su padre estaba decepcionado porque el niño había fingido estar resfriado. Pero entendió que estuviera asustado porque él también lo estaría en su lugar. Los padres de Matías continuaron orando por su hijo. Señor, por favor, dale a Matías las fuerzas necesarias para enfrentar esta operación, decía el padre en oración. Pero Matías oraba diciendo, querido Jesús, no quiero que me operen. Un año después, Matías ya tenía siete años y el médico dijo que era hora de operarlo. Los padres del niño oraron de nuevo y también sus amigos de la iglesia. La madre de Matías lo llevó al hospital. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el doctor. Matías, respondió el niño. ¿Cuántos años tienes? Siguió preguntando el doctor. Siete, dijo él. ¿Tienes buenas calificaciones en la escuela? Insistió el doctor. Sí, dijo Matías. La madre del niño le tomó una foto antes de que el médico lo durmiera. Y luego se fue a la sala de espera a orar. Cuando Matías despertó, estaba acostado en la misma cama, pero en una habitación diferente. Su madre estaba de pie junto a la cama con una sonrisa en el rostro y le dijo a su hijo que estaban en la sala de recuperación. Me alegra que ya todo pasó, le dijo. Luego, el médico le dijo que la operación había sido un éxito. Y cuando le quitaron el vendaje, varias semanas después, el ombligo de Matías ya no se veía extraño. Ahora era un ombligo de aspecto normal. La vida de Matías cambió desde ese día, ya que antes de la operación no podía correr ni saltar para que no le pasara nada a su ombligo. Matías tiene ahora 10 años y es el corredor más rápido de su clase. Él recuerda aquella operación mientras corre y salta en el patio del recreo. Y siempre hace pausas para agradecer a Dios. Querido Dios, gracias porque la operación fue un éxito. Ora en silencio. La madre de Matías es profesora en la Universidad del Sur del Caribe, en Trinidad. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de capacitación misionera en este campus universitario. Cápsula informativa El conocido juego llamado Limbo es originario de Trinidad y tiene que ver con la herencia africana de la isla. Consiste en equilibrar una barra entre dos palas verticales. Los participantes deben pasar por debajo de la barra, inclinándose hacia atrás sin tocarla, y solo sus pies pueden tocar el suelo. Después de cada ronda, la barra se baja un poco más. El récord mundial es de 15 centímetros. ¿Qué se te viene a la cabeza con la expresión, escorpión moruga? No es un animal. De hecho, el escorpión moruga es una especie de picante. Considerado oficialmente el segundo picante más fuerte de todo el mundo. Sí, es originario del sur de Trinidad. Puede alcanzar 2 millones de unidades en la escala de escópil de picor. Para que tengas una idea de su potencia, te comento que un pimentón puede registrar entre 0 y 100 unidades de picor. Mientras que un jalapeño puede llegar hasta 10.000. Comparemos 10.000 a 2 millones, con razón el escorpión moruga es el segundo picante más fuerte y potente del mundo. Y estos han sido los datos curiosos que hemos conocido acerca de Trinidad y Tobago. Te esperamos en nuestro próximo capítulo, porque traeremos otro relato importante de otro de los países de nuestra división interamericana. Hasta entonces.